¿Qué es lo que se está viviendo hoy? Es realmente lamentable, así que bueno, bienvenidas a estas charlas de concientización que no solamente son para los dirigentes, que también somos responsables de esto, también nosotros como dirigentes somos responsables de esto. Yo creo que son distintas cuestiones, esto es solamente una arista de lo que hay que hacer, yo creo que a pesar de eso el Tribunal de Penas de la Liga San Juanita de Fútbol tiene que tomar cartas en el asunto y realmente tener mano dura para todo este tipo de comportamiento. Como árbitro la verdad que tenemos pocos recursos, pedimos medidas más drásticas por parte del Tribunal ante los hechos de violencia que lamentablemente nos toca a todos. Y lamentablemente es una disciplina que se está manchando mucho con esta cuestión. Ya esto no funciona y yo creo que ya se debería recurrir a otro tipo de cuestiones.